¿Qué significa entrar en cetosis? Para alcanzar un estado de cetosis o para formar cuerpos cetónicos, es requisito la restricción de hidratos de carbono. Es decir, debemos limitar considerablemente la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, eliminando tanto azúcares simples como hidratos complejos. Así, en una dieta normal, los hidratos ofrecen entre el 40 y el 60% de las calorías que consumimos en un día. Mientras que en una dieta cetogénica o dieta keto, dicho porcentaje se reduce a menos de 10 cada día. La cetosis es la formación de cuerpos cetónicos. Consiste en un estado metabólico durante el cual se producen grandes cantidades de estos compuestos para usarse como fuente de energía cuando los hidratos de carbono se reducen considerablemente o se eliminan de la dieta. Es un proceso mediante el cual el organismo se garantiza la supervivencia, ya que cuando no hay hidratos de carbono y por lo tanto glucosa, que es el combustible energético de muchos órganos, el cuerpo comienza a utilizar solo grasas como fuente de energía. Así, aunque la principal fuente de energía de nuestros órganos es la glucosa, el organismo tiene la capacidad de usar grandes cantidades de lípidos en su reemplazo, usando no solo las grasas almacenadas en sangre, sino también las que consumimos a diarios. Dada la marcada quema de grasas que se produce en el cuerpo, se acumula en el organismo un compuesto denominado acetil-CoA, que finalmente se utiliza para formar los cuerpos cetónicos, el acetato-acetato. D-3-Hidrociburitato y acetona. La norma indica que no se deben superar los 20 gramos de hidratos ingeridos cada día, para que el cuerpo utilice las reservas de glucógeno hasta acabarlas, y después comience a oxidar grasas únicamente para alcanzar el estado de acetosis. Así, en una dieta que induce la acetosis, la mayor parte de las calorías derivan de las grasas, entre el 60 y el 75%, mientras que las proteínas cubren entre 25 y 30% de la energía que se consume en el día. Por ello, los hidratos apenas se hacen presente, pudiendo incluso ofrecer menos del 5% de las calorías que se consumen al día. Para lograrlo, se erradican de la dieta todo tipo de cereal o legumbre y derivados, así como se restringe al máximo la ingesta de frutas y verduras. La alimentación, entonces, se basa solamente en el consumo de alimentos ricos en grasas y proteínas, tales como carnes, huevos, lácteos, pescado, mariscos, frutos secos, semillas, mantequilla y aceites vegetales. Pero, por lo antes dicho, la dieta cetogénica, o necesariamente para entrar en cetosis, es una dieta limitada, que requiere mucho control y la eliminación de grupos enteros de alimentos, para así lograr reducir considerablemente los hidratos en la mesa diaria. Y aunque puede ofrecer muchas ventajas, no está libre de efectos secundarios para el organismo y la salud. Si esta información le ha parecido útil, tenga la amabilidad de compartirla en sus redes sociales. Si desearías recibir una notificación de otras informaciones de este tipo, podrías registrarse entonces en este canal. Gracias y que tenga un buen día.